y aquí voy a sacar dos pitas porque es muy gruesa una pitas de veras hagamos una ondilla, yo si miro conejos y no como los mato puede hacer los ganchos también de un niño usted? mire los ganchos no, no, ni una vez me ha puesto es de conseguir un buen tronco va? si puede conseguir un buen trozo de que madera la haces don Barrabá? de guayabo, de guayabo más fuerte va? de guayabo y de este como se llama? en esa esquina esta esquina? ajá hay andale que vamos a hacer un video, es un jardín bien bonito mire que chulo esta allí vamos a ir entonces don Barrabá? hay flores, le voy a decir el nombre de todas las flores que están allí por donde queda? allí de la poza para arriba ah ya? de la poza para arriba tienen de una flor que le dicen el venadito le dicen gusano esta otra flor que hay bien extraño, nunca la había ido mencionada Júpiter Júpiter? si a casa es? una casa pero yo le dije al muchacho, yo me dijo venime al otro lado río o a este lado? a este lado ajá ahí nomás está ajá cuando venga la llancia quiere que vea las flores ella claro y yo cuando hago la casa allí así quiero hacer un jardincito bien bonito sí para que la niña esté contenta va? para que la niña diga puche que a este muchacho le gusta el jardín si pues como ellas son como un jardín también pues si claro voy a amarrarla entonces don Barra? voy a amarrarla porque fíjese que es necesario amarrarla porque acocerla si acocerla quien? que están jugando y no pueden ni meter heeey no la pueden meter a eso es como un molde don Barra? si las tablitas? si para este es un chucho como metía en las cosas de animales tengo que arrollarla vamos a acercar la clave se prendiera coja en el verano con mi papi mirajá hicieron billetos ustedes dos mira si no cuesta, porque vos solo esto hicieras, mejor lo que hacer no te animas sirena mira sirena, se me cuesta viene el sireno ya le perdió la aguja la pita que andaba la aguja espérense ok 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 la sirena la sirena la sirena no quieren clavos la hermana le dice anda a ver si ya puso huevo la gallina la tumba la tumba la tumba que barbaridad que gente ok 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 aquí ko ¿Y lleva otro todavía ahí? Sí. ¿Cuánto lleva ese? Solo este ya. Un cosido más. Si alguien quiere aprender este oficio, ¿usted le puede enseñar con su papá? Que vengan, que aquí les vamos a enseñar. Aquí les enseñamos a los que vengan porque una vez vino un muchacho y dijo, quiero aprender don Foncho. El cabal aprendió, lo oía las hace al propio y les mandaba a hacer él. Allá en Oriente casi no se miran desde escobas, aquí en Occidente son más populares. Sí. Una vez llevamos una por allá y han mirado hasta pidieron más. Sí, hombre. Dijeron, esto no hay aquí, dijeron. Ajá, no, hasta miran por San Salvador. Sí, es raro ver. Ahí me han dicho a mí que les lleve. Y son bien prácticas estas escobas para barrer los patios así de tierra como acá. Ah, sí. Para barrer todo ese agujerillo que bota en los dos árboles. Toda esa roja la arrastra. Mejor que un rastrillo. Sí, John, ve. Ve. Y aquí se vende este volado. Es otra manera de sobrevivir cuando no hay otra cosecha. Y aquí cualquiera me ha dado mil pesos por esta escoba. Sí. Lleva su trabajo también desde el momento que empiezan a sembrarla y estarla cuidando. Y ir a cortarla, traerla. No quiere mucho trabajo cuando la siembra uno, solo una abonada. Una abonada, ¿no? Sí. Tiene más trabajo la milpa. Sí. Porque la milpa hay que abonarla, hay que fumigarla. Y cuando va a abonarla, ¿no le da picazón pasar ahí en medio? No. No, como pequeña, así está, ve. Ah, ¿no crecerán entonces? No, o como... Ah, ¿cuándo vas a abonarla? Así, pequeñita. Ya hoy cuando crece ella, crece a la altura de aire. ¿Lo cubre a uno? Sí. ¿De pica qué? ¿Cómo está seco? ¿Cómo está ahorita? A mí está picando, ya está el nance. ¿Ya le pica el nance? Ya me pico el nance, tengo que ir a bañármelo. Al Rosario vamos a ir a bañarnos ahorita. Ajá. A ver si hay que ir a la sirena. Vamos a ir a Rosario, Gladys. Sirena, decirle. Ahorita. Alistarte porque ya nos vamos. No le gusta que le digan Gladys ya. Después cocinar la paloma, sirena. Sirena. ¿Vale? ¿Ya estuvo? Sí. ¿Es todo? ¿A hoy le tiene que cortar las puntitas o así queda? No, le corto las puntitas. ¿La empareja, va? Sí. Y va a dar una barriguita para que vean cómo queda. Ya la vamos a buscar, Don Barra. Aquí le vamos a cortar las puntitas. Sí, ve. Sí. El polvillo. No, el polvillo. No, el polvillo. Que pica la garganta. Mira, camarón. Ah, ya dio la forma, Don Barra. El que sabe, sabe y se divierte, va. El que sabe, se divierte. Y el que no sabe, no se divierte como yo. Mira. Y le pego esta para que le caiga la semillita. ¿Ves? Para que mire más chiriza. Va, y vamos para el mercado. Mira. Vamos por el dólar. El que sabe, sabe. El que no sabe, no sabe. Vengo, miradla. Aprende, sirena, cómo se barra. Aprende, mira, sirena, así, ve. Bien práctica para Don Barra. Sí, ¿dónde? ¿Ves? Todo el ojerillo lo lleva con la escoba. Todo este, despacio, ve. No es de raspar mucho el suelo. Que la escoba no se agarra. ¿Ves? Por encima, ve. Pero hay unas mujeres que le hacen. ¿Se lleva toda la reinilla? ¿De toda la tierra? No, 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 no. Un año después tiene un metro que le falta de tierra. No, ya está, ya aquí está bajito ya, pues. Sí. Que la sirena con la cola, la. Con la. Mira. Sabe que usted sabe, sabe hacerlas y usarlas, Don Barra. Sí, 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 como yo también barría, como les cuento antes que sufrí yo. Cuando sufría lo ponían a barrer todo el patio. Me ponían a barrer, como nadie había que barriera, yo me ponía a barrer. ¿Ve? ¿Ve? Bien práctica. Bien práctica, ve. Puede vuelve para todos lados, ve. ¿Ve? ¿Ve? Bonitas. Baratas. Baratas. Y prácticas, ¿verdad? Y prácticas. Si quieren llevar para Estados Unidos también, ¿a qué usted le puede hacer una? Yo las puedo hacer. Que las lleven, va. Sí, que las lleven para allá. Que sea, de adorno. De adorno, para que digan, miren. Allá como allá no barra, allá pura aspiradora. Imagínense, por ahí me da miedo, amigo, que eran zumbidos. Y eso no me da miedo porque esto no es ebullya. Cabal, bien silencioso. Sí. Pues, les recomiendo que tengan estas escobas, muchachos. Porque miren qué bonitas quedaron. Miren qué bonitas quedaron. Y qué, unos 10 minutos quizás, más o menos. Ya con práctica. Ya con práctica. 5 o 10 minutos. Por allá, sí. Es un oficio bien práctico, bien fácil de realizar. Para los que andan buscando ahí fregando a la gente que no tiene nada que hacer. Este es un oficio que don Barrabás les puede enseñar aquí. Sí. Y se ganan sus fichitas. Ajá, miren yo. Ahí nos vamos ya. Está buena. Está buena, le quedó bien, don Barrabás. Gracias, gracias, gracias. Para tener ya unos días que no practicabas, está bonita la escoba. Ajá, sí, porque ya tenía tiempo como... Pues sí, yo no paso aquí, voy a trabajar los cañales. Y no me queda tiempo. Sí. Mi pasatiempo también es la cañera que voy yo en el verano. Y si alguien quiere una peluca de esa escubilla también la puede hacer. Sí, puede ser. La puede poner ahí de peluca. Ajá. Hay mujeres que así le miran el pelo. Igual la serena, vea la serena como anda. La serena tinta ese chavo. Bueno, don Barrabás, gracias por la lección. Entonces ahí de cómo hacer una escoba para barrer la casa, el patio tierroso. Para barrer todas las hojas que botan los árboles y tal. La escoba es buena, bonita y barata.